¡Suscríbete al canal! En este caso se mantienen estables, sin grandes cambios, eso se debe a un sistema de alta presión que ya se encuentra afectando a la provincia, que inhibe la formación de nubes, que nos garantiza buenas condiciones del tiempo. Con cielo despejado, miércoles ideal, con buenas temperaturas, 7 y 19 en la zona sur, promedia las temperaturas que estarán las mínimas acá en la zona centro, en Campoviera, con máximas de 19 en la zona centro, cielo despejado. Y la máxima provincial va a estar en el norte, donde se muestra con algo de grises, yo le tengo fe al miércoles en el norte también, algo de sol podríamos tener, esperemos que pase, con 22 de máxima en Andresito, en el extremo norte provincial. Con 22 grados sería la máxima de la provincia de Misiones, 8 de mínima para esa zona. Jueves, sumamos grises, pero todavía estables las condiciones, 10 de mínima, o sea, aumento en las temperaturas, fresco por la mañana, apenas cálido por la tarde, 21 grados con cielo, con algunas nubes, al igual que en la zona centro, 10 de mínima otra vez. La mínima provincial estaría en la zona centro o norte, dependiendo, San Vicente, en el departamento guaraní, San Pedro podrían estar las mínimas, con 18 de máxima. Y acá está 11 de mínima y 20 de máxima, con cielo cubierto el jueves, en la zona norte de la provincia de Misiones. Dichas las condiciones del tiempo, ya sabés cómo evolucionarán y mañana ya tendríamos un pantallazo de los primeros días del fin de semana.